... Nosotros en estos momentos vamos a cambiar de tema por un instante. Hoy a la mañana nos enteramos de una información, conocimos la noticia, se la dimos a conocer a ustedes y ahora queremos dialogar con la protagonista de esta historia. La señora Nilda Cuartucci está en diálogo con nosotros. Señora Cuartucci, buenas tardes, Mabel Traver la saluda. A mucho gusto, señorita. Señora Nilda, ¿usted es la hija de Eva Perón? Sí, señora, con seguridad soy la hija de Eva Perón, de Eva Duarte diría yo. De Eva Duarte, todavía en la época que se produjo su nacimiento no estaba casada ni conocía tampoco al general Perón. No, señorita. ¿Cómo se entera usted, Nilda, de la maternidad de Eva? Me entero primero porque toda la vida lo intuí y segundo porque a los 27 años aproximadamente me lo revela mi padre con todas las palabras, con todo su miedo y la carga de haber llevado durante toda la vida ese secreto. Su papá es Pedrito Cuartucci, conocido dentro del mundo artístico, personaje fantástico que tanto y tanto nos ha deleitado a través de la pantalla. Exactamente, es mi padre, del que me siento también muy orgullosa y muy contenta de que sea mi padre, ¿no? Nilda, ¿su papá le dice en algún momento por qué mantuvo en secreto o por qué no le confirmó esta información desde el principio? Sí, porque él no quería decírmelo nunca. Lo dijo porque se vio apremiado ante la insistencia de mis preguntas y de querer saber y que él me dijera la verdad de quién era mi madre. Pero él no quería decirlo. Era un secreto que se lo quería llevar a la tumba. ¿Usted nunca conoció ni a una mamá postiza? Sí, cómo no. Yo tuve mi madre, digamos, que me tuvo de chica, de crianza, mi madre, sí, la señora Felisa Bonorino, esposa de mi padre, una muy buena esposa, una mujer muy sumisa, muy fiel. Y bueno, ella me crió, sí. Nilda, ¿por qué ahora este pedido con los exámenes, con los análisis de ADN? ¿Por qué, por ejemplo, se conoce hoy, cuando hace 24 años que murió Perón? No, no, de casualidad me están llamando por teléfono a ustedes, a raíz de unas notas que salieron en una revista. Yo no he llamado a nadie para decirles esto. No, 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 por favor, Nilda, que no se entienda esto. Lo que pasa que hay cosas, muchas veces, que uno termina encajándolas de alguna manera, si se quiere, accidental, con algunos otros hechos. Hoy se cumplen 24 años de la muerte de Perón. Hoy aparece esto, Tomás... No entiendo por qué justamente hoy me llaman a mí, pero así sucedió desde la mañana temprano, sí. Me han llamado por teléfono de varias radios y bueno, sucedió así. Nilda, nosotros la hemos llamado porque, bueno, nos enteramos a través de los cables de agencia de este pedido que se le habría formulado a la jueza que entiende en la causa. Y casualmente, fíjese usted lo que pasa, porque también hoy se conoce el pedido realizado por la que dice ser hija de Juan Domingo Perón, donde también solicita que se realicen los exámenes de ADN y se anuncia la posibilidad de la exhumación del cuerpo de Perón. Ojalá se lo hagan y ojalá me lo hagan a mí, porque es una forma de disipar dudas, es una forma de llegar a la verdad, la mejor forma de llegar a la verdad, para no manosear el tema. Y acá no es necesario exhumar el cadáver de mi mamá. No es necesario. Pobrecita, no. Están las hermanas de mi mamá. Yo creo que ellas van a ceder, que son buena gente, que van a saber comprenderme, que saben que estoy sufriendo, que hace 57 años que estoy con este tema encima, que ya es hora que se termine, que se acabe. Yo quiero sentirme hija de mi madre, tenerlo en los papeles, llevar los apellidos de mi madre. El de mi padre ya lo tengo, pero quiero el de mi verdadera madre. Me voy a sentir más cerca de ella. Nilda, ¿ustedes han hecho alguna presentación judicial hasta este momento? No, para nada. Yo estoy con mis abogados, me confío muchísimo en el doctor Moreno Campo, me confío en mis padres que me estén ayudando desde el más allá, confío en que Dios me ayude. Yo estoy diciendo nada más que la verdad y pienso que me tiene que ayudar Dios en todo esto. Nada más. Pido ayuda, comprensión y que la gente tiene que pensar que mi mamá también sufrió por todo esto y que la hace más grande, porque aparte de todo lo que hizo, hizo una hija, tuvo una hija en su vientre. Ayudó a los pobres, se sacrificó, murió a los 33 años, una muerte dolorosa, muy joven. Es muy triste todo, muy triste. Es hora de que se termine con todo esto, que se haga el ADN y ahí se va a saber la verdad. Nilda, el doctor Moreno Campo, su abogado, su representante legal, ¿le ha manifestado en algún momento que él va a hacer de manera inmediata la presentación ante la justicia o usted no sabe de cuáles son los tiempos legales que se manejan? No sé los tiempos legales que se manejan. Sinceramente, hace unos días que no hablo con el doctor Moreno Campo. Lo dejo trabajar tranquilo, no quiero presionarlo y confío en que, vuelvo a reitero, confío en que la familia de mi mamá tenga la bondad y la... no sé, como le puedo decir, que por favor que accedan al ADN. Nilda, ¿usted tuvo algún contacto con las hermanas de Evita? No, yo no tuve contacto con las hermanas de Evita. ¿Usted pretendió tener algún contacto con las que supuestamente serían sus tías o ellas no accedieron a que esto se llevara adelante? No, yo pienso que ellas no deben haber accedido, no. O sea, ¿usted intentó acercarse? Sí, alguna vez intenté acercarme por intermedio de otro abogado que no es Moreno Campo. Hace muchísimos años atrás intenté llegarme a ellas, verlas, que sería una forma como de estar al lado de mi mamá un poquito, ¿no? Estar al lado de ellas. Pero no, no han querido, pero bueno, yo las respeto. Por ahí no tuvieron ganas de verme o no quisieron. Tendrán sus motivos. Ahora, Nilda, si usted me dice que ellas no tuvieron ningún acercamiento con usted que se supone, bueno, sería la hija de Evita, que sería su sobrina, que sería su lazo de sangre y demás, ¿por qué piensa que van a acceder a hacerse el análisis de ADN? Ah, bueno, no, yo no sé si van a acceder. Yo ruego a Dios de que accedan, de que tengan un minuto de bondad y de pena hacia mí, ¿no? De decir, pobre mujer que está con este problema, vamos a hacer el estudio de ADN, le vamos a facilitar eso, total, no les cuesta nada. Y si soy la hija, soy la hija de la hermana de ellas. ¿Qué problemas pueden tener? Y si no es verdad, y bueno, después del ADN se verá, entonces no es verdad, no será verdad. ¿Usted piensa que en ese caso podría haber sido a lo mejor, no sé, una ilusión de su papá o una idea? No, 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 para nada, no digo nada. Quiero decir que después de que haciendo el ADN, ellas van a tener la seguridad de que soy la hija. Y si ellas tienen dudas, y bueno, lo van a saber después del estudio de ADN, eso es lo que quiero decir. ¿Usted quiere decir que a través del examen, del análisis de ADN, quedarían despejadas absolutamente todas las dudas de lo que usted dice? Absolutamente todas las dudas quedarían despejadas. ¿El doctor Moreno Campo qué le dice? ¿Que tiene que ser optimista respecto de este pedido, de esta posibilidad de la presentación ante la justicia? No, no me ha dicho si tengo que ser optimista ni no, él está trabajando y la que trato de ser optimista, aunque yo no soy muy optimista, pero trato de serlo, soy yo, ¿no? De confiar en ellas, en que en algún momento van a pensar en la hermana de ellas y que yo soy un pedazo de la hermana de ellas, soy sangre de la hermana de ellas y que van a acceder a hacer el análisis, que tienen que hacerlo por bondad, por, qué sé yo, por piedad, por la palabra que usted quiera ponerle, el adjetivo que quiera ponerle. Nilda, si usted está en condiciones de contestarme, a lo mejor es una pregunta bastante personal, pero usted recién hacía referencia a la grandeza, al amor de Vita, en vida, a lo que ha sufrido. ¿A usted le parece que ella hubiera renunciado a la maternidad de una hija con todos esos valores humanos que usted destaca? No, ella no renunció a la maternidad. ¿Y por qué usted no vivió con su mamá? Ella no sabía que yo estaba viva. No renunció, ella no sabía que yo estaba viva. Y cuando se enteró ya era tarde, no se podía acercar. Le debía fidelidad al general, le debía fidelidad a su pueblo, a su gente, era otra época, no podía aparecer con una hija. Pero Nilda, ¿qué pasó en su historia de vida? Porque sin lugar a dudas hay algo que se quiebra en determinado... Sí, pero yo no puedo contar algunas cosas íntimas porque no puedo contar cosas que pueden hacer quedar mal a algunas personas. ¿Hasta qué edad...? La historia es así. ¿Hasta qué edad, si se puede saber, usted estuvo con su mamá o no estuvo nunca? Nunca. Nunca. No, yo no estuve nunca. Usted nació, o sea, Evita dio a luz de acuerdo a lo que usted cuenta, usted queda bajo la tutela de su papá, de Pedrito Cuartucci, y Evita desaparece de su vida. Exactamente. Exactamente. Nilda, usted sabe que va a haber muchas personas que van a tomar todo esto con muchas pinzas, que va a haber mucha gente que no le va a creer a lo que usted dice. Me imagino que todo eso ustedes lo deben haber sopesado, lo deben haber evaluado, lo debe haber charlado también con sus representantes legales. Mire, todo se va a resolver después de un estudio de ADN. Eso va a despejar todas las dudas. Yo estas preguntas se las hago, y discúlpeme si a lo mejor peco de entrometida con algunas cosas, con algunas historias, pero uno a veces tiene la posibilidad de charlar con personas que compartieron una vida junto a Evita, y esta reflexión que yo le hacía recién, o sea, de la posibilidad de tener cerca un hijo. Yo soy mamá, tengo entendido que usted también es mamá. Yo creo que muchas veces nuestro sentimiento de madre está por encima absolutamente de todas las cosas. Si alguien me dijo en un momento, difícilmente Eva Duarte Evita después hubiera renunciado o no hubiera peleado con uñas y dientes para recuperar el cariño y el afecto de haber tenido una hija. Sí, pero tuvo muy poco tiempo. Acuérdese que murió a los 33 años. Se murió muy joven y se enfermó muy pronto. Pero usted me decía recién que cuando ella se entera de su existencia ya le debía fidelidad al general. Claro, pero tenía 26 años y se murió a los 33. ¿Y cuántos años estuvo enferma? ¿Ni siquiera en su lecho de muerte Evita la convoca a usted para acercarse? No. No. ¿Usted estaba enterada sin lugar a dudas de lo que estaba pasando y de cuál era su estado de salud? Más o menos. Yo era muy chica y cuando mi mamá falleció yo tenía 12 años. Ajá. Sabía, sí, porque era una mujer... Era pública, por supuesto. Todo el mundo hablaba de ella. Yo sabía que estaba enferma, sí, pero no podía imaginarme que era mi mamá. Todavía no tenía la certeza confirmada después por su papá. Pero para nada, para nada. Era muy chica, ¿no? Yo solamente sé que la adoraba. Yo pertenecía a una familia radical y no obstante eso yo la adoraba, me fascinaba con ella y que le tenía mucho cariño. Eso es lo único que puedo decir, pero nada más. Era muy chica. Nilda, ¿qué edad tenía usted cuando su papá le confirma que es hija de Eva Perón? Más o menos 27 años, alrededor de 27 años. Ya no había nada para hacer. Ya no había nada para hacer. Desgraciadamente se murió muy joven. Si no, no estaríamos en este momento hablando de este tema y la gente no estaría diciendo cosas ni nada. No estaríamos hablando de este tema. Toda la historia hubiera sido distinta para mi mamá, para mí, para todos. Nilda, yo quiero agradecer por habernos brindado estos minutitos. Usted entiende que esto, por la figura de quien usted dice, ha sido su mamá, toma estado público y requiere, por supuesto, de la opinión y del conocimiento por parte de la gente. Ojalá que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible y ante todo con la verdad. Exactamente, con la verdad. Muchas gracias a usted también y que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes. Nilda Cuartucci, quien declara, quien dice ser hija de Eva Duarte de Perón. Estarían solicitando los análisis de ADN. No está hecha, en realidad, de la presentación ante la justicia, lo que se desprende de este diálogo que hemos mantenido. Pausa. Volvemos en un ratito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.